Ah, ya compartí la pantalla para empezar nuestra clase, profesor, correcto, entonces iniciamos. Ay, 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 hoy día vamos a tocar un tema pero así bien bonito, no, es verdad, este tema está interesante. Vamos a hablar acerca de, podría, es un personaje, ¿no? Muy bien, muy bien, a todas las señoritas y a todos los caballeros que me escuchan, una cordial bienvenida a la clase de Historia del Perú. Y comenzamos siempre con algunas imágenes, poco de conocimientos previos, cuánto sabes, vamos a ver, por si acaso, ve, profe. Sí, cuidado que lo correcto es decir ochenio, de ocho. Nunca vean una pequeña confusión, una cosa es onceño de alegría. Onceño, once años, y otra cosa es ochenio, ocho años, ¿no? El ochenio de Odría, ya hablaremos, ya hablaremos. Y la convivencia. Esos dos puntos vamos a tratar hoy día, ¿ya? A ver, el primer dibujo, dibujo o fotografía. La primera foto, ¿quién es? Ya, esa es una de las mejores fotos de Odría. Él es Manuel Arturo Odría. Ahí está con toda su condecoración, netosco, ¿no? Odría. ¿Y el segundo, quién será? Primero que nada, Odría dio golpe de Estado. Entonces, cuando Odría dio golpe de Estado, gobernó más o menos dos años, Odría quería ser elegido. Ah, pero para ser elegido tenía que entregar el poder. La historia le llama Bajar Llano. Entonces, le va a entregar el poder a un amigo suyo llamado Senón Noriega. Ahí está. Él es Senón Noriega. Claro, claro, eso te voy a contar. Yo solamente tengo una parte introductoria. Y el que está al final, ¿quién será? Ah, ¿quién será este señor? Se llama Ernesto Montagne. Fue candidato. Compite con Odría. Pero hay algo que te voy a contar ahora sobre él. Ahora te voy a contar, no te preocupes. Y al otro lado, ya vamos al otro lado ya. ¿Quién está aquí? ¿Quién es este señor? Claro, es Manuel Prado. Si Manuel Prado ya no tenía un gobierno, ¿no? ¿Recuerdas tú la clase anterior? La Primavera Democrática. En la Primavera Democrática Prado había gobernado, pues. ¿Sí o no? Prado fue el presidente cuando justo hubo la guerra con... O la... Claro, claro, la guerra con Ecuador en el año 41. Prado. Y justo cuando Prado gobernaba, se estaba desarrollando toda la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora Prado va a gobernar por segunda vez. Como tú ves en la foto, ya estaba envejecido, ¿no? Ya era mayor Prado, ¿ya? ¿Y este personaje quién será? ¿Quién será este señor? A ver, ¿quién será? Su nombre... Luis Banchelo Rossi. Luis Banchelo Rossi. También vamos a la arena. Tiene que ver con la pesca. Tiene que ver con el mar. Ahora vamos a hablar. Y finalmente el último. Ya, yo tengo una pista, tengo una pista. Del último. Una pistita. Está en tu diete de 20 soles. Ya está, ya. El último, este señor que está acá, aparece en tu diete de 20 soles. ¿Quién es? Ya, Petit Grillo, por favor, Cultura General, tu diete de 20 soles. ¿Ya descubriste? Que no tienes. Tiene 2 de 10. No. No, un diete de 20. Él es Raúl Porras Barrenechea. Raúl Porras Barrenechea. Ahora vamos a hablar de él también. Bueno, entonces, ahora sí empezamos a desarrollar el tema, profe. Listo. Hablemos del Ochenio. Una vez más, se dice Ochenio por los 8 años de gobierno de Odría. Del año 48 al año 56. Manuel Odría llegó al poder por golpe de Estado. Recordemos. En 1948 todavía gobernaba José Luis Bustamante y Rivero. Bustamante y Rivero es el presidente que aprobó la ley de las 200 mías. Pero que en un primer momento Bustamante había tenido una alianza con el APRA. En un primer momento. Pero luego tuvieron sus diferencias con el APRA. El APRA y Bustamante van a tener sus diferencias. Y con el tiempo se pelearon. Sí, se pelearon. A tal punto que el APRA había apoyado una subrelación de marineros, ¿no? Cuando Bustamante se enteró, ah, Bustamante se molestó. Y declaró que el partido APRIS era un partido fuera de ley. Y entonces cuando los APRIS que tenían el Congreso, ah. Claro. Muchos APRIS que estaban en el Congreso. Entonces, y hubo un enfrentamiento en todo caso entre el poder ejecutivo liderado por Bustamante. Y los APRIS que tenían el control del Congreso. Uy, allá hay una pugna. APRIS que tenían el control del Congreso. A ver su Bustamante. Por ahí había un rumor de que los APRIS que querían sacarlo del poder a Bustamante legalmente. O sea, tipo vacancia, sacarlo, ¿no? La otra es que los APRIS que se iban a presionar para que Bustamante renuncie. Pero bueno, antes que pase cualquiera de esas dos opciones, Odría llegó el perestado. Odría lo saca el poder a Bustamante. Y los APRIS se quedaron con las ganas. ¿Por qué? No. Odría tomó el poder. Pero un punto muy importante. Odría toma el poder con el respaldo de qué sector. ¿Qué sector lo apoyó Odría? La oligarquía agroexportadora. ¿Ya? Esos que habían sido los grandes varones del azúcar. Claro. ¿Y por qué ese sector ahora estaba con Odría? Estaban molestos, muy molestos. Porque, claro, el Bustamante había aprobado una ley llamada Ley de Anaconaje. Con esa ley de Anaconaje, Odría tenía. Odría, la ley de Anaconaje decía que se debía remunerar a los campesinos. Eso no fue el agrado de los grandes oligarcas terratenientes, ni de los gamonales o aceptados de la sierra. Muy bien. La primera fase del gobierno de Odría fueron dos años de junta militar. Ya, un gobierno netamente militar o dictatorial, ¿no? Manuel Odría va a decretar un estado de emergencia. Y, en el año 49, va a aprobar una ley llamada Ley de Seguridad Interior. Con esta ley, empezó a perseguir a sus opositores políticos. Todos sus opositores políticos van a ser perseguidos. En especial el APRA. En especial el APRA va a ser perseguidos, ¿no? El año 49 se va a aprobar esa ley con la cual los apristas... Me hace recordar, no sé si usted recuerda, cuando hablamos de Sánchez Cerro, tercer militarismo, Sánchez Cerro había aprobado una ley de emergencia. Y con esa ley también persiguió a sus opositores, ¿sí o no? Claro. Y Sánchez Cerro llegó al colmo, incluso cerró San Marcos. Por supuesto. Pero ahora estamos hablando de Odría. Odría aprobó la Ley de Seguridad Interior. Entonces, los apristas perseguidos, profe. Un grupo de apristas entendía que el gobierno de Odría quería capturar a Víctor Raúl de la Torre como sea. Cuentan que cuando capturaban apristas y los interrogaban, la pregunta era la misma, ¿dónde está Víctor Raúl? ¿Dónde se esconde Víctor Raúl? ¿Cuál es su paradero? Era evidente que Odría o el gobierno de Odría quería capturar a Víctor Raúl sí o sí. Así que Víctor Raúl tenía que estar cambiando de dirección o de domicilio, ¿no? Se quedaba en casa de diferentes personas, pero ya se acababan las opciones. Y Odría lo buscaba, pero estaba buscando. Así que dirigentes del APRA, repito, dirigentes del APRA le piden a Odría una reunión. Y Odría los recibe, ya dijo, conversemos. Los APRA le dijeron, nosotros como partido queremos pedirle algo a usted. A ver, ¿de qué se trata? Que permita que Víctor Raúl haya en la Torre abandono en Perú. Usted tiene que dar un permiso en el salvoconducto. Y el partido APRA se compromete a ya no estar molestándolo o estar haciéndole oposición. El APRA pide una tregua. No vamos a estar protestando ni haciendo problemas, pero eso sí le pedimos, por favor, que permita que el señor Víctor Raúl se vaya en Perú. ¿Respuesta de Odría? No. No, señores. No se preocupen. Yo igual lo voy a atrapar. Ahí, ahí, ahí. Odría no aceptó ese trato. Así que los APRA dijeron, no, que hay otra alternativa. Víctor Raúl se va a la Embajada de Colombia, acá en Lima, acá en Lima, la Embajada de Colombia, y Víctor Raúl pide asilo político. Eso implicaba que Víctor Raúl iba a tener que estar en ese lugar prácticamente encerrado, ¿no? Claro, ese es un asilo político. El asilo político lo conceden las embajadas cuando alguien argumenta, pues, que se le está persiguiendo, ¿no? Por sus ideas, por ser oposición al gobierno, lo persiguen, ¿no? Y la Embajada de Colombia le dio asilo político a Víctor Raúl. Mira, ahí hay una foto donde se ve a Víctor Raúl mirando, obviamente, el panorama, pero no puede salir de ahí, ¿no? Tenía que estar encerrado. Y como está el periódico que dice, ¿no? Ahí la torre se asiló en la Embajada de Colombia. Ahí está. ¿Sabías tú que Odría le reclamó al gobierno de Colombia? Odría le dijo a ustedes, ¿por qué le han dado asilo? Él no es un perseguido político. Víctor Raúl estaba bajo asilo político porque la Embajada de Colombia consideró que le asistía el derecho. Pero Odría decía, no, es que él no es un simple político. Él es alguien que ha hecho, o en el Perú, causa problemas, desmanes, conspiraciones. Así que él tiene que ser juzgado por la justicia peruana. Bueno, era una cuestión de discrepancia, a tal punto que este caso fue hasta el tribunal de la Haya. ¿Sabías tú eso? El caso de Perú contra la Embajada de Colombia fue a la Haya. ¿Por qué? Porque el Perú decía, bueno, mejor digamos, el gobierno de Odría decía que a Víctor Raúl no le correspondía el asilo. Porque él no estaba siendo perseguido simplemente por una cuestión política, sino porque el APRA había estado envuelto en conspiraciones y otras cosas. Por lo tanto, tiene que ser juzgado e investigado. ¿Qué decidió el Tribunal de Justicia de la Haya? Le dio el caso a Colombia y a su embajada. Le dio la razón. El Tribunal de la Haya le dijo al gobierno de Odría, usted tiene que respetar el asilo político. Y es más, Víctor Raúl no tiene por qué estar asilado políticamente. Si Víctor Raúl quiere salir de la Embajada e irse en Perú, usted debe permitírselo. Es lo correcto. No es problema. El Tribunal de la Haya le dijo, es Odría. Odría caballero nomás, aunque tal vez no contento, no digamos feliz, tuvo que aceptarlo. Ya, claro. Para el año 50, Odría quería ser elegido. Ya había gobernado dos años y Odría quería ser presidente, pero constitucional. O sea, quería ser elegido. Así que Odría baja el llano. ¿Por qué? Porque le entrega el poder a un compañero suyo llamado Senón Noriega. Él es Senón Noriega. Sí, sí. Solamente la idea es que hay elecciones, que la gente vote por él y listo, hermano. Ya. Odría se quería que era un periodo, pero elegido. Entonces las elecciones se iban a dar. Y de repente, candidatos, obviamente, Maduro y Odría. Otro candidato llamado Ernesto Montagne. Ahí está. Él es Ernesto Montagne. Ernesto Montagne formó la llamada Liga Nacional Democrática. Pero, a ver, vamos a analizar esto. Ya un ratito es importante que analicemos. Pregunta. ¿Para estas elecciones podía el APRA presentar candidato? Pregunto. No podía. Además, Víctor López Nacido de la Baja de Colombia. ¿Pero, profe? Claro. ¿Pero por qué el APRA no podía presentar candidato? Porque según la Constitución de Sánchez Cerro de 1933, los partidos de organización internacional no pueden postular. Mira, a ver. Pero otra. Se dice que los partidos comunistas tampoco. ¿Por qué? Porque ya Sánchez Cerro había dicho que esos partidos son de influencia internacional. Y no, no, no. No son partidos peruanos. Eso había dicho Sánchez Cerro, pues. Desde esa época, ni al APRA ni a los comunistas los dejaban postular. Pero lo que no imaginó Odría es que iba a surgir un candidato llamado Ernesto Montaigne que iba a preocupar a Odría. Odría pensó. Falta que este me gane. Falta que me derrote. Porque la pregunta es, todos los apristas y los comunistas y otros a los que Odría no le gustaba, ¿por qué no iban a votar? ¿Te das cuenta o no? Entonces, mucha gente también empezó a tener simpatía por el candidato Ernesto Montaigne. Ah, pero algo que no, 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 inaceptable, inaceptable. ¿Puedes creer que al señor Ernesto Montaigne empezaron a investigar? Hicieron una campaña, pero así de desprestigio. Investíguenlo. No, que ese señor es esto, que el señor es el otro, que investiguen, investiguenlo. Al final, anularon su candidatura. Lo anularon. Y lo arrestaron, ¿ah? Fue arrestado. Fue apresado. Hasta que se esclarezca todas las investigaciones. Pues, la verdad es que no querían que postulen. ¿Entiendes? Profesor, usted está insinuando que Odría tuvo elecciones solo. Candidato único. Profesor, ¿qué pasa? Tal vez no me creas. Pero Odría se pasó. Candidato único. Pero, ¿cómo Odría? No, profe, eso ya no es elección, pues. Sí, 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 yo sé que le sorprende mucho a usted. Pero Odría lo hizo. Ah, sí, Odría. Y ahora sí. Del año 50 al 56, gobierno constitucional. Profesor, pero usted dice ocho, claro, pero. Primero dos años como junta militar y seis de acá son ocho, ¿no? O cheño, pues. Su frase de Manuel Odría era, hechos y no palabras. Hechos y no palabras. Salud, educación y trabajo. Ese va a ser mi lema, dijo Odría. Salud, educación y trabajo. En el aspecto político podemos decir que fue un gobierno autoritario a favor de la oligarquía agroexportadora, ¿ya? Y él va a pasar a la historia porque le va a otorgar a las mujeres el voto femenino para elecciones presidenciales, ¿ah? Ah, no, no, no. Cuando él fue elegido, las mujeres todavía no elegían presidente. Cuando ya era presidente es que la prueba el voto femenino. Muchos dicen que su intención era reelegirse, ¿ya? Y que estaba dando algunas cosas como para que ya pues tenga cierto apoyo, ¿no? Pero queremos aclarar que luego el Congreso no le aceptó, no le aprobó nada de reelección, nada, nada, nada. Pero bueno. En el mundo se vivía el contexto de la Guerra Fría, ¿sí o no? Claro. Vuelvo a repetir. En el mundo se vivía el contexto de la Guerra Fría. Entonces, en ese contexto va a acontecer la Guerra de Corea, ¿no? La Guerra de Corea. De los años 50, 52, ¿no? La Guerra de Corea es una guerra en la cual vamos a ver enfrentarse a Corea del Sur. Corea del Sur con Seúl, ¿no? Seúl con apoyo del capitalismo de Estados Unidos. Y Corea del Norte con el apoyo del socialismo de la URSS, Unión de República Socialista Soviética, o la Unión Soviética, y también de China, ¿no? La China comunista. Entonces, en la Guerra de Corea se van a enfrentar dos bloques. El bloque capitalista, apoyado por Estados Unidos. El bloque socialista, apoyado por la URSS, Unión Soviética, y también por China. Así que se va a la Guerra de Corea. Tú dirás, profesor, pero eso pasó en el campo internacional. No, pero sí nos afectó. ¿Por qué, profesor? Bueno, algunos dicen, profesor, le afectó al Perú para bien, porque Perú empezó a vender más. Mira, un dato bien curioso. Cuando hubo la Primera Guerra Mundial, crecieron las exportaciones peruanas. Cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, crecieron las exportaciones peruanas. Cuando hubo la Guerra de Corea, también crecieron las exportaciones. Moraleja. Pero, pero, justamente, queriendo decir que cada vez que hubo guerras, Perú vendió más. Es que Perú vende materia prima, ve. Entonces, por ser un país productor de materia prima, en la guerra necesitan, ¿sí o no? Ahí está el detalle. Ahora, Odría va a implementar, bueno, ahí tenemos, ¿no? Lo que va a ser la rivalidad entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Claro. Y Odría va a establecer una economía tipo liberal y ortodoxa, ¿no? Para eso al Perú va a llegar la misión Klein. Repito, repito, misión Klein. Bueno, el señor que usted ve ahí se llama Julius Klein. Julius Klein. Cuentan que recomendó liberalizar más la economía. ¿A qué se refiere con eso, profe? Liberalizar más la economía. Es que el gobierno peruano tenía algunas características de una economía liberal, ¿no? Pero esto implicaba hacerlo más todavía liberal. Para que tú me entiendas. Durante el gobierno de Leguía, en el donceño, Perú se volvió a depender de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Perú dependía de las inversiones de Estados Unidos, de los préstamos o créditos. Ahora, mucho más. Con Odría, Perú tuvo una gran apertura hacia los capitales extranjeros. Inversiones extranjeras. Por eso dice, se liberalizó más la economía. Y encima de eso, Odría aprobó un código de minería. Objetivo, favorecer las inversiones extranjeras. Ya. Ese es el objetivo. Favorecer las inversiones extranjeras. Ahora, por favor, por favor. En el aspecto social, se va a intensificar el proceso migratorio. Repito, repito. Se va a intensificar el proceso migratorio de las provincias a Lima. Te voy a contar algo que creo que es parte de la historia familiar de muchos peruanos. Porque seguramente tú has escuchado hablar de cuando nuestros abuelitos o bisabuelos llegaron a Lima. Y esto lo hacemos con mucho respeto. En mi caso, mi abuela era de Apulima y mi abuelo era huachano. Hablo de mis abuelos, ¿no? Y aunque mi madre sí nació en Lima, pero sí le puedo asegurar que uno recuerda a sus ancestros, ¿no? Entonces, mucha gente va a empezar a venir a Lima. Algunos venían de la sierra, otros venían de la parte norte del Perú. Otros venían de la selva. En la época de Odría, van a empezar las grandes migraciones. Muchas migraciones. La gente tenía el deseo de superarse un mejor trabajo. Algunos decían, no, yo quiero que mis hijos se eduquen. Que tengan acceso a la universidad. Todo eso es algo que se va a dar, mi querido amigo. Pero, ¿qué va a ocurrir? Muchas personas van a empezar a poblar los cerritos. El Cerro San Cosme, el Cerro San Cristóbal, el Cerro El Pino. En la época de Odría. A ver, cuando un varón llegaba a Lima, a veces venía solamente con una bolsita, una alforja, y traía dentro esa alforja, no miento, charqui, quesito, su canchita. Y decía, ni bien llega a Lima, busca trabajo. De inmediato busco trabajo y me pongo ahí a trabajar donde sea. Pero, ¿de dónde vas a vivir? Si no tienes a nadie. No, ya por ahí conseguiré un alquiler. Ya veré. O de repente, el mismo trabajo me puedo quedar a dormir. O sea, mucha gente que llegó acá, llegó sin nada. En serio. Qué difícil, ¿no? Los primeros días buscando trabajo. Pero, al no encontrarlo, algunos dormían en parques. En los parques, ¿ve? En serio. Algunos, sí, llegaron a conseguir su trabajito, ¿no? Pero algunos no. ¿Qué hago? Decían, ahora ya no tengo ni para comer. ¿Qué hago? Entonces, algunos varones optaron por entrar al ejército, al servicio militar. Algunos, no, ¿cómo voy al ejército? El ejército puede ser mi servicio militar. Un tiempo tengo ahí casa y tengo comida. Se me encima me da mi propina. Ya, me voy al ejército. Listo. Bueno, en el caso de muchas mujeres, vinieron y se fueron a buscar trabajo en casas, como trabajadores del hogar, ¿no? O como empleadas del hogar. Muy mal llamado. A veces algunos se han expresado, con todo respeto, no está bien, que servidumbre. No, no hablamos de servidumbre. Son empleadas del hogar. Por supuesto. Entonces, muchas iban a casas miraflorinas, casas de San Isidro. No, a buscar trabajo, pues. Claro. Pero, ¿cómo se conocían? Los días domingo, era un día de descanso. Entonces, a muchas mujeres que trabajaban en casa o en hogar, le daban libre el domingo. Ya el domingo puede visitar su familia, salir usted. Todo el domingo. Y, en el caso de los varones que salían del ejército, ya por fin de semana, ya libre el fin de semana, y vuelve temprano aparte, no lo olvide. Listo. Hay una plaza, que es la Plaza Martín. ¿Conocí la Plaza Martín? Entonces, en la Plaza Martín, los días domingo, se dice, muchos soldaditos o militares salían a pasear con sus compañeros, ahí con su uniforme, elegantes, salían a pasear. Y muchas señoritas que trabajaban en casa, empleadas del hogar, con sus amigas, caminaban por ahí también, ¿no? Y seguramente así muchos se conocían, pues. Con el tiempo se conocían, se enamoraban. ¿Qué te parece? No, pero en serio. Hablo muy en serio. Y con el tiempo, bueno, se han enamorado. Con el tiempo ella le decía a él, quiero contarte algo. Sí, le decía, ¿qué pasa? Uy, no sé cómo decirte, me da vergüenza. No, 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 dime nomás. Mira que estoy embarazada. Uy, uy, uy. Y mi jefa me ha dicho, ya mi jefa se ha dado cuenta que estoy embarazada. Ya mi jefa me ha dicho que tengo que buscar tu trabajo ya, porque ella no quiere que esté aquí embarazada. Me ha dicho que ya te tienes que buscar tu trabajo, ¿ah? Ya te doy un plazo para que te vayas. ¿En serio? Ella le contaba, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué le decía el varón? A veces de nobles sentimientos le decía, no te preocupes, vamos a salir adelante. Yo te quiero, así que vamos a formar nuestro hogar, ¿no? Voy a pedir mi baja el ejército y como sea voy a trabajar para salir adelante, no te preocupes. ¿Pero dónde vamos a vivir? Ah, ¿dónde vamos a vivir? No te preocupes, vamos a buscar un terrenito. Me he enterado que en algunos cerritos hay terrenos, así que yo creo que voy a averiguar. Por ahí conseguimos un terrenito. Aunque tú no lo creas, mi amigo, lo que te estoy contando es lo que muchas personas vivieron. Las historias son muchas, muchas historias de cómo comenzaron algunas familias, ¿no? Pero en la época de Orilla empezó el proceso de grandes migraciones del campo a la ciudad. Las historias pueden ser diferentes, pueden variar, pero un elemento común. Van a surgir los pueblos jóvenes, que hoy día llamamos asentamientos humanos, ¿no? Hoy llamamos asentamientos humanos. En esa época se decían pueblos jóvenes, ¿de acuerdo? Se va a crear el centro de asistencia social. La primera dama, la esposa de Orilla, se llamaba María Delgado. Y María Delgado de Orilla iba a los sectores populosos, iba a los pueblos jóvenes y reunía a las mujeres y le decía a ustedes, deben hacerse respetar, ustedes tienen derechos, no pueden ser simplemente amas de casa resignadas a nada, no, no, no. Ustedes tienen que salir adelante. Si no han terminado de estudiar, tienen que estudiar y tener una carrerita, no sé, corte y confección, algo. Pero usted tiene que aprender, también para que ayuden a sus familias. Entonces María Delgado de Orilla, la esposa del presidente, empezó a formar comités así femeninos para ayudarlas. Y es ahí que María Delgado de Orilla decía, ¿y por qué las mujeres no eligen presidentas? ¿Por qué no votan las mujeres? ¿Deberían votarse o no? Ya, yo voy a hablar con mi esposo, el presidente, para que aparezca esa ley. Esa ley tiene que aprobarse. Y sí, pues, con el tiempo se aprobó el voto femenino para elecciones presidenciales. Cuando Orilla dijo, salud, educación y trabajo, muchos dicen, ¿cumplió? Sí, cumplió. Porque generó empleo a través de las diferentes obras públicas. Como en el Perú empezó una gran campaña de construcción, entonces había trabajo, ¿o no? Por ejemplo, el Estadio Nacional. ¿Ese Estadio Nacional que tú conoces actualmente? Es la época de Odría. Claro, ¿no? Alan García lo remodeló en su segundo gobierno y para los Panamericanos le dieron otra remodelada, ¿no? Por eso que el Estadio Nacional no ha sido muy bonito, pues. O sea, vuelvo a repetir, ¿no? El Estadio se hizo en la época de Odría. Pero, ahí está, mira. Ese es el Estadio Antiguo, ¿sí o no? El Estadio Antiguo, pues. Ya en la época de Alan lo remodelan. Y para los Panamericanos, otra remodeladita y ya el Estadio ha quedado bonito. También se construyó el Estadio de San Marcos. Claro, el Estadio de San Marcos. Yo sí le digo a los jóvenes siempre con mucha nostalgia, mucho cariño. En ese estadio, los sanarquinos recordamos muchos eventos, ¿no? Por ejemplo, algunos lo conocen al Estadio de San Marcos más por conciertos, ¿sá? No, 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 no. Yo le digo con sinceridad. Yo nunca he ido a un concierto en el Estadio de San Marcos. Nunca. Sin embargo, yo como sanarquino, recuerdo haber estado dentro del estadio para otros eventos. Por ejemplo, cuando había juegos florales, todos los deportes, las clasificatorias eran en el coliseo. En el coliseo eran las clasificatorias. Pero ya las finales se jugaba en el Estadio. Por favor, un enfrentamiento entre las facultades, ¿no? Chévere, ¿sí o no? Bonito, que te ibas a entrar a tu facultad, ¿no? Y mejor si tú estás jugando. Si tú estás jugando en el equipo. Claro. El Estadio de San Marcos, ¿sá? Muy bonito. Ahí tengo algunas fotos que a veces les muestro a mis hijos. Mis hijos se ríen porque estaban flacos. En la época juvenil, amigo. En la época juvenil, en la época juvenil. Yo que te hablo de la época del 90. Ya estoy mayor. Ya estoy mayor. También. Vamos a otra cosa. Estoy en el hospital del empleado. ¿Tú conoces el hospital del empleado del hospital Rebagliati? Está por la avenida Salaberry. Hospital Rebagliati. Ahora el letrero grandote que dice ahí, ¿no? Ahí dice grandote. Dice salud. Es salud. Pero el hospital se llama Rebagliati. O el carro Rebagliati Martins. También el hospital naval. Ahí está, ¿eh? Pero él dijo, ¿no? Salud, educación y trabajo. También el seguro social es el empleado. Un joven de repente va a preguntar. Oiga, profe, disculpe, no se molete conmigo. ¿Por qué me vas a molestar? Profe, pero si había seguro del obrero. Claro, ve. Benavides había creado el seguro del obrero. El hospital de Ierombenara, que está por grado. Dos cosas, ¿no? Lo primero es que el hospital ya había quedado chico ya. Y la segunda que muchos decían, pero yo no soy obrero, yo soy empleado. O sea, yo soy funcionario. Algunos decían, yo soy profesional. ¿Por qué me atienden en un hospital? No es broma. Así que Odría dijo, está bien. Vamos a crear un hospital para los empleados. Y darle su propio seguro. Ya. Ya, ya, llegaron los vendedores por mi zona. Ya, ya, ya. Sigamos, sigamos, sigamos. A ver, alumno. Por favor. Siempre seamos respetuosos. ¿Por qué? Porque los grandes colegios en los que han estudiado de repente tu abuelo o tu padre, esos colegiazos, las grandes unidades escolares se hicieron en la época de Odría. De repente, tu abuelo o tu padre estudió en el Alfonso Ugarte. O en el Melitón Carvajal. O en el Bartolomé Herrera, que está en San Miguel. El Mariano Melgar de Breña. El Ricardo Ventín. Pregúntale a tu papá o pregúntale a tu abuelo. Papá o a tu abuelito. ¿En qué colegio estudiaste? De repente, tu abuelo o tu padre o tus tíos estudiaron en una gran unidad. Eran colegios bien grandes. Pero yo no miento. El señor Alan García Pérez lo ha remodelado y le cambió el nombre a colegios emblemáticos. Le puso, ¿no? Colegios emblemáticos. Ya, pero un momentito, pues, señor. Sus nombres son grandes unidades escolares. Ese de Odría. Sí, profe, pero ya Alan los remodeló porque ya estaban ya bien detenidos. Claro, pues, si era de la época del 50, ya requería su remodelación. Era necesario su remodelación. Claro, yo me acuerdo cuando remodelaron a Ricardo Ventín salieron las noticias. Uy, qué bonito lo hacía el colegio, ¿no? Pero bueno, bueno, bueno. No hay cuestiones ya. Antes, escúchame, por favor, antes, los colegios tenían talleres grandes para que los chicos no solo aprendan su parte teórica, que es muy importante, sino también su parte práctica. Para eso había talleres y el colegio estaba equipado. El colegio era grande. Había talleres en las cuales, a ver, por ejemplo, yo le hago cuenta de mi caso, ya, mi caso. Yo estudié en colegio estatal primaria y secundaria porque inicial no hice. Esa es otra historia. Yo no hice inicial, me mandaron de frente a primer grado. En mi época era así. No sé, hermano, pero yo hice de frente a primer grado. La cosa es que cuando yo estudié en mi época, pues yo debo ser contemporáneo con tu padre, con tu abuelo, no creo, de repente, de repente, ya, bueno. Pero cuando yo estudié en mi colegio, en primera y secundaria, no miento, ahí está Dios que digo la verdad. Me enseñaron serigrafía. ¿Sabes lo que es serigrafía? Estampado de polos, estampado. Yo aprendí a hacer estampados. Me mandaron a comprar todos mis útiles, agradezco a mi mamita que, como sea, me compró mis útiles. Mis alumnos y yo empezamos a hacer estampados. Mis compañeros, diré que estoy hablando. Mis compañeros. Yo estampaba camisetas, palabra. Comenzamos primero números de polos deportivos, el número y tu nombre, ya está, ya. Eso es lo más fácil. Luego, figuras para combinar colores también. Oye, ¿en serio? Yo aprendí a hacer mis estampados. ¿Y qué nos dijo? Me acuerdo mi profesora. Dijo, con esos hijos se pueden ustedes ganar la vida. Ustedes pueden estampar diferentes figuras, dibujos, frases y alguien te va a contar el polo. No, no es broma. Consíganse polos blancos o de color y estampen. A ver, a un familiar, estampenle su nombre y un dibujo, algo así. ¿En serio? Yo, Felisa, y en mi casa también estaban contentos porque yo aprendí a hacer estampados. Primero y secundaria. En segundo y secundaria la misma profesora, pero dijo, ahora este año vamos a hacer adornos de madera o de triple I y vamos a utilizar una caladora. Era como una sierra, pero así bien chiquitita, bien finita. en el tripelo dibujábamos y lo pintábamos y luego lo cortamos y decía, esto puede ser por callaveros o puede ser otro tipo de adorno para casa y también se vende. Hay gente que compra eso, ¿eh? Hagan adornos bonitos del tema que ustedes quieran. oye, ¿en serio? Y yo aprendí a hacer eso. Palabra. Una vez más, agradezco a mi mamita que me compró mis útiles porque éramos bien pobres, pero es como sea la mamita le compraba uno sus útiles. Y ya para cerrar, para cerrar ya. En tercer año me sentí muy triste porque en tercer año ya la profesora no nos iba a enseñar, en tercero eran otros talleres ya. Ahí tenías que decidir ya. Taller uno, electricidad. Taller dos, electrónica. Taller tres, así había varios talleres. Pero había un taller que muy pocos se matriculaban. Era el taller de dibujo técnico. Yo no sé qué pasó, creo que me olvidé, no sé, hasta ahorita no. La cosa es que cuando yo fui a escribir me dijeron ya está lleno el taller de electricidad, ya está lleno el taller de esto, lleno ya. Solo queda dibujo técnico, así que automáticamente va usted ahí. Pero no, yo no quiero nada, vaya. Eso le pasa por descuidado. Así que me mandaron al taller de dibujo técnico. Y al principio estaba triste, porque no tenía muchos amigos ahí. Pero me tocó un profesor de esos maestros. Yo aprendí dibujo técnico. Parecía ingeniero, parecía ingeniero, palabra. Sorprendí a hacer mis dibujos todos, ¿no? Y el profesor muy bueno, nos alentaba diciendo, ustedes pueden ser ingenieros, hijos, usted puede ser ingeniero civil, puede ser arquitecto. Y te decía, tú tienes, se nota, tú tienes futuro como arquitecto, tú tienes futuro como ingeniero civil. ¿O en serio? Yo aprendí así mi dibujo técnico y hasta ahora lo sé, pero me gustaba más la historia. Pero sí le digo una cosa a los chicos, así era antes. Entonces, cuando un chico acababa la secundaria, salía con un oficio. ¿En serio? Ya. Ahora te voy a hacer una preguntita para cerrar esto ya. Con esto termino. Con esto termino. ¿Te has preguntado por qué tu abuelito arregla de todo en casa? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu abuelito sabe arreglar todo? ¿Se malora algo? Tu abuelita que lo arregla. Que la electricidad. Que se malora el caño, tu abuelito lo arregla. Que el baño, tu abuelito lo arregla. Que esto, tu abuelito, ¿por qué tu abuelito arregla casi todo? Contéstame, pues. Ah, que mi abuelito era obrero. Sí, pero ¿será que la educación que le dieron a él fue una educación más práctica? Por eso no se admira, ¿no? Yo también admiraba a mi abuelo. Mi abuelo sé que todo lo hacía. Dice, mi abuelo, ¿por qué no? Ni que va a estudiar todo, ¿no? Ah, qué interesante. Ya está, ya. Sé que el CAEN, Centro Alto Estudio Militares, era para capacitar a los oficiales. Tuve que los oficiales iban a la Escuela Militar de Chorríos. Entonces, cuando ellos iban a la Escuela Militar de Chorríos, ahí, salían ya como oficiales y luego recibían una capacitación adicional. Esa capacitación adicional es Centro Alto Estudio Militares, ¿ya? Claro. ¿Qué hay del segundo gobierno de Manuel Prado? Ya pasamos, ya. Manuel Prado va a gobernar con apoyo del APRA, o mejor dicho, una alianza con el APRA. Profe, cuénteme bien eso, ya te voy a contar. Como Prado quería ser presidente por segunda vez, muy astuto Prado, de verdad, muy astuto. ¿Qué crees que hizo Prado? Prado lo buscó a Víctor Raúl, pues. Pero, profe, si Víctor Rol estaba en la Embajada de Colombia, está bien, pero Víctor Rol, Prado lo buscó, conversó con él y le dijo, mira, yo quiero proponerte algo, le dijo a Víctor Raúl. Si los apristas votan por mí, o sea, si yo siento el apoyo del APRA y gano las elecciones, uno, yo voy a eliminar la ley de seguridad interior. Esa ley la voy a eliminar, entonces ustedes ya nadie los va a perseguir. Segundo, ustedes van a recuperar su legalidad, ya no van a ser un partido prohibido. ¿Eh? Y es más, ustedes van a gobernar conmigo. Víctor Raúl, te ofrezco una alianza, gobernemos juntos. Ah, pero eso sí, tienen que votar por mí, para ganar las elecciones. ¿Qué dices tú? Él la presentó. Listo, Víctor Raúl dijo, no te preocupes, Prado, los apristas van a votar por ti, tú vas a ganar y vamos a gobernar juntos. Una alianza, pero algunos se calificaron de convivencia. entonces la convivencia fue entre Prado y el gobierno de Odiré, el partido aprista con Víctor Raúl Ayala Torre. Hay todo eso, Manuel Prado ya mayor, ¿no? Ya está mayorcito, ¿ya? En este gobierno, concéntrate, concéntrate, en este gobierno se inicia el boom de la pesca, el boom pesquero. ¿A qué se refiere? El mundo va a demandar harina de pescado y por la riqueza del mar peruano, la anchoveta, la anchoveta, con la riqueza del mar peruano, Perú empezó en la zona de Chimbote, ¿qué suena a Chimbote? Claro, pues, van a empezar a producir bastante harina de pescado y Perú va a empezar a exportar. En ese sentido, va a surgir un empresario pesquero llamado Luis Banchero Rossi, ahí está, empresario nacional y poco a poco este empresario nacional empezó a liderar con muchos barcos, porque tenía barcos, ¿ya no? Barco pesquero para la industria, pues, la industria pesquera, ¿ya? Claro, Perú, poco a poco, se iba volviendo en potencia pesquera. La riqueza del mar peruano era la clave, entonces, uno se pone a pensar cuántas oportunidades ha tenido el Perú, ¿no? Perú tuvo era del guano, la etapa del salitre, la época del caucho, y ahora, la pesca. El boom pesquero comienza con Manuel Prado, no te olvides. También se crea el Instituto de Reforma y Colonización, y en el gobierno de Prado se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Repito, repito, se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Me puede explicar eso? Claro, la unión de las tres fuerzas. ¿Qué fuerzas, profe? La unión de el ejército, la marina y la fuerza aérea. La unión de esas tres fuerzas. Seguimos. Ahora, ¿qué cosa vamos a notar? Vamos a notar lo siguiente. Perú se va a unir a la Alianza para el Progreso que promovía el señor Kennedy, John F. Kennedy, promueve la Alianza para el Progreso. Ahí está, mira, ¿ves la fotografía? Mira la foto. Este nombre de la Alianza para el Progreso fue una iniciativa del señor John F. Kennedy. Estados Unidos quería que muchos países de América se unan y lo apoyen. ¿Por qué? Porque en el mundo ya se veía algunos hechos como la Revolución Cubana, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos no quería que los países se vuelvan socialistas, pues. ¿Entiendes? Si muchos países se volvían socialistas en América, Estados Unidos perdía influencia, ¿sí o no? y Estados Unidos no quería perder influencia, pues. Ese es el detalle. ¿Ya? Vamos a ver ahora que también van a surgir algunos movimientos campesinos, ¿no? Algunos movimientos campesinos que pedían reforma agraria. pero en el mundo acontece la Revolución Cubana. El presidente Prado rompe relaciones con Cuba, pero hubo una reunión, ¿ya? Una reunión. ¿Te acuerdas que te pregunté al principio qué personaje tenía 20 y 20 soles? Raúl Porraspe, ahí lo tienes, ¿sí o no? Puedes observar. Ya. Hubo una reunión en San José, Costa Rica. Reunión San José, Costa Rica. La pregunta es ¿qué pasó en esa reunión? En esa reunión, como tú podrás notar, fueron representantes de casi todos los países americanos convocados para ver el caso de Cuba. Estados Unidos y la OEA, Organización de Estado Americano, tenían una propuesta sancionar a Cuba, separarlo, sacarlo de claro, querían sacarlo de la OEA porque no estaba respetando las libertades democráticas, porque se decía que era una dictadura. Entonces, los países que asistieron debatieron y al final tenían que tomar una decisión ¿cuál iba a ser la decisión? Expulsar a Cuba de la OEA, se pidió que todos los representantes cancilleres tomen la palabra, todos tomaron la palabra, hasta que llegó el turno de Raúl Porras, ahí lo puedes ver a Raúl Porras, esa fotografía, él tomó la palabra y sorprendió a todos porque ahora ¿qué crees? Él dijo que no estaba de acuerdo con expulsar a Cuba y decidió votar en contra para sorpresa de la gran mayoría de asistentes, los países americanos, prácticamente todos, excepto Perú, claro, aunque hay que ser sinceros que se comenta que México prefirió la extensión, México prefirió la extensión, pero el único país que vota en contra de sancionar a Cuba fue Perú, Raúl Porras vota en contra, obviamente esto no fue del agrado de Estados Unidos ni de muchos países, que empezaron a decir que Porras apoyaba una dictadura, ¿cómo es posible? Pero Porras argumentó en ese momento que los países tienen derecho a su autonomía y la no injerencia, pero claro, no fue interpretado así por otros, ¿no? El presidente Prado escuchó el discurso vía telefónica y el presidente Prado le llama a Porras y le dice oye señor Porras, ¿usted por qué ha votado en contra? ¿no se da cuenta que esto nos está enemistando o puede causar problemas con Estados Unidos y países vecinos? Así que por favor de una vez corrija eso y retráctese y diga a la asamblea que no está de acuerdo o que usted y Porras dijo no señor me va a disculpar pero yo había expresado claramente la posición entonces ven acá al Perú entonces Porras regresó y Porras presentó su renuncia así como la escuchas Porras presentó su renuncia como ¿y quién era Porras hijo? Porras era un profesor era un catedrático en San Marcos él era historiador en la historia de San Marcos y del Perú el que está en tu dieta y en cien soles es Jorge Basade ¿sí o no? el que está en tu dieta y en cien soles es Jorge Basade historiador de la república y el que está en tu dieta y veinte es Raúl Porras también también historiador importante ¿qué te parece? así que ya sabes quién es Porras Porras era historiador y era profesor en San Marcos a él le invitó Prado para que sea su ministro ¿sí o no? pero al final Porras renunció por discrepancias con el presidente el año 62 va a haber elecciones elecciones Víctor Raúl ayer a Torre como ya no estaba Odría y como él había colaborado con con Prado ¿sí o no? ya podría ser candidato o sea Prado le permite ser candidato Belón de Terry también candidato Odría otra vez quería ser presidente ahí están los tres candidatos Víctor Raúl por el partido opulista peruano vuelvo a repetir Prado le permite postular porque al fin y al cabo había sido su aliado Belón de Terry fundó Acción Popular Belón de Terry era un profesor importante en la Universidad Nacional de Ingeniería Belón de Villa estudiado en Austin Texas claro estudió en Estados Unidos arquitecto y profesor de la UNI y Odría formó la Unión Nacional Odriísta 1 Unión Nacional Odriísta por lo tanto en las elecciones resultados oficiales con 32,98 32,9 Víctor Raúl primer lugar segundo lugar Belón de Terry con 32,13 estaba cerquita un poquito no más no Dios mío y Odría quedó tercero y un poquito más lejos pero ya Odría quedó tercero lo fue según la ley según la constitución del año 33 para ser proclamado ganador repito repito para ser proclamado ganador el candidato debió obtener el tercio mínimo de votos es decir el 33% aproximadamente para ser proclamado ganador debió obtener el 33% pero ¿qué crees? Víctor Raúl llegó al 32,9 no le falta poquito le faltó poquito pero la constitución era clara si un candidato no alcanzaba el tercio mínimo de votos o sea el 33% en esos casos en esa época no había segunda vuelta eso no existía en esos casos debía el congreso tomar una decisión repito repito el congreso debía tomar una decisión así que el congreso se empezó a reunir y los debates estaban uno proclamamos a Víctor Raúl otro decía miren Víctor Raúl ha quedado primero pero la diferencia con Belaúndia es muy poquita sí pero Belaúndia ha quedado digamos Víctor Raúl la quedó primero otro decía el APRA no se lleva con los militares si proclamamos a Víctor Raúl estamos provocando a los militares que podrían dar un golpe de estado qué tal si proclamamos a Belaúndia pero algunos decían pero Belaúndia quedó segundo sí pero la diferencia es poquito además proclamar a Víctor Raúl es como provocar a los militares para otro golpe de estado los militares y el APRA no se llevan y otros decían en Belaúndia no Belaúndia quedó tercero no 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 había un grupo que decía debemos proclamar a Víctor Raúl porque era quedado primero y ahora otros decían ¿qué tal hacemos un gobierno un gobierno conjunto proclamamos en Belaúndia lo ponemos a Víctor Raúl de primer ministro de premier nada 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 ¿qué crees? que quede claro que el congreso recién estaba reuniendo si estaban en sesión se supone reservada aún el congreso no había anunciado su decisión golpe de estado no golpe de estado los militares encabezados por Ricardo Pérez Godoy dieron un golpe de estado y cerraron se acabó cerraron el congreso chao Prado porque cuando dan golpe de estado aquí nos están sacando hasta el momento el presidente era Prado chao Prado y por lo tanto los militares en ese momento dijeron que dieron su golpe de estado para evitar escucha evitar un fraude ¿qué? lo hemos hecho dijeron ellos porque hemos notado una voluntad de fraude ¿cuál voluntad de fraude? si el congreso aún no se había manifestado si el congreso aún no había dicho nada ¿acaso el congreso había hecho un anuncio? nada ¿no será que los militares querían evitar que el APA llegue al poder? uy 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 la próxima semana seguiremos analizando este asunto ¿qué les parece? pero ahora ha llegado el momento que los muchachos reclaman pero los chicos quieren practicar profe por favor la práctica ya vamos vamos practicamos juntos practicamos juntos pero eso sí manda al chat tu respuesta manda tu respuesta al chat por favor ya manda tu respuesta comenzamos con la 1 una pregunta así facilita para que te luzcas la pregunta 1 el golpe de Estado de Manuel Rodríguez favorizó los intereses de a la burocracia militar b la burocracia industrial c la oligarquía agroexportadora d la clase obrera respuesta correcta la oligarquía agroexportadora la C de campeoncito pregunta 2 indica aspecto importante el 8 se intensifican las migraciones cierto vico al final de bajada de Francia no Colombia 3 de la unidad escolar sí 3 ya 1 3 si aprobe el voto finino de las acciones presidenciales sí 4 1 3 4 la B la B la 5 no porque el seguro es el obrero es Benavides la B fue la frase que más usaba Manuel Rodríguez siempre con el pueblo cooperación popular el pueblo lo hizo hechos y no palabras la C o la D perdón hechos y no palabras la D 4 sobre el gobierno de Manuel Rodríguez señala y son verdadero o falsas las siguientes proposiciones a ver ¿qué dice la 4? vamos contesta contesta cuál es tu respuesta en la 4 a ver se crea el CAENC el centro de autoestudios militares cierto favoreció al sector oligárquico también dos verdaderos ya dos verdaderos pactó con el APRA no no pactó con el APRA lo persiguió más bien falso primero el protocolo colombiano no eso es con con Benavides nada dos verdaderos y dos falsos la respuesta la C la C 5 el OCHENO y Manuel Rodríguez mantuvo una ilegalidad los apristas promedio de qué ¿te acuerdas qué ley? a ver la ley de seguridad interior la ley la alianza para el progreso la ley de emergencia y el plan truman respuesta correcta la ley de seguridad interior la ley de seguridad interior la ha de abogado a ver la C ¿cómo te ve la C por favor manda tu respuesta manda tu respuesta si tú estás practicando yo sé que tú puedes así que resuelve resuelve a ver la C ¿qué has contestado? el voto femenino para elecciones presidenciales fue obra de qué gobierno claro pues Manuel Odría la ley Manuel Odría vamos a la 7 la misión influenció en a fomentar el proteccionismo b impulsar la autarquía c la aplicación de la economía liberal d crear la ley acción de trabajo habla habla tigrío claro la aplicación de una economía liberal la aplicación de una economía liberal a ver la 8 ¿cuál es la 8? a ver la convivencia indica funciones correctas ¿se estableció durante el segundo gobierno de Prado? sí ¿verdad? 1 correcto 2 ¿pero es una leyenda por eso? claro de John F. Kenny 2 1 2 1 2 Banco de la Nación no porque el Banco de la Nación me ve la UNDE 3 o 4 ¿creo el comando conjunto? sí 4 1 2 4 la A 1 2 4 es un aspecto importante del segundo gobierno de Manuel Prado habla se inicia la reforma agraria en el puerto Jorge Chávez se inicia el boom pesquero la primera capital se inicia el boom pesquero la C la C se inicia el boom pesquero 10 sobre elecciones 1962 indica aspecto importante para ser proclamado ganador se debía obtener el tercio mínimo de votos cierto Víctor Rueda alcanzó el 33 no 32,9 falso falso la 12 falso ya la 1 está bien la 2 no 3 el congreso sí la 3 correcto 1-3 1-3 ya Juan Velasco fue no Velasco no tiene nada que ver Velasco no tiene nada que ver ahí nada nada 4 está mal 5 el golpe de estado fue contra Manuel Prado por supuesto 1-3-5 1-3-5 la B de bueno y ya podemos pasar al momento en lo que muchachos preguntan en el chat ya muy bien queridos alumnos ya pueden hacer sus preguntas ya pueden escribir sus diversas preguntas mis queridos alumnos ya preguntas del tema de hoy o temas anteriores nos sirve como repaso ¿está bien? repito preguntas del tema de hoy o temas anteriores pregunte lo que usted guste amigo del tema de hoy o temas anteriores cosa que también repasamos un poquito ¿está bien o no? muy bien mientras yo voy saludando pues a mis queridos alumnos vamos saludándolos gracias gracias muy amables por sus palabras gracias a Estefanía a Licey a Luis Fernando a Andrea Alejandra a Margarida Ayana a Alejandra Estefanía a a Joel Omar a Cielo Darlín a José David Puma son mis alumnos muchas gracias Joel Omar a saludos saludos a todos a Juan Jesús Alexander mi querido amigo Juan Jesús a Cielo Darlín ahí están mis queridos alumnos acá me dice alguna señorita profe yo vivo en un cerrito no hay ni un problema ¿está bien? ¿está bien? eso muchachos que no sabía Juan Jesús que San Marcos tiene estadio uy ay ay amigo claro que tiene su estadio es más en los panamericanos lo han usado ¿no has visto en los panamericanos? ahí lo han usado claro muy bien y vamos a las preguntas y a los jóvenes ah mira acá me comentan algunos jóvenes profe un joven me dice profe yo hice planos electricidad para hacer polo en mochila ya ve está bien hay colegios que enseñan ¿cómo no? acá mi amiga dice profesor a mí me obligaron a cosmetología pero luego pude elegir y me fui a computación ya algunos de a mí no me dieron elección claro en el gobierno de Prado la revolución cubana del gobierno de Prado muy bien entonces saludos a Andrea Alejandra a Fabiola el Pilar a Marjorie a Cielo Arlín a Rocío el Pilar a Yusuf Eugenia a Darma Ángeles Fabiola del Pilar José David Puma saludos para todos y ahora sí vamos a irnos a su pregunta vamos a irnos a su pregunta escriban escriban su pregunta de la clase de hoy o temas anteriores bienvenido preguntas 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 vamos a ver vamos a las preguntas de los jóvenes a ver anímate anímate escribe preguntas de la clase de hoy o temas anteriores mientras tanto yo te voy preguntando a ver ya yo te voy preguntando mientras tanto a ver ah claro Juan Jesús no en el gobierno de Velasco va a haber también educación práctica pero ya venía de antes ya ya venía de antes claro en la época de Odría ya había eso no es que en general antes la educación era más práctica que teórica ¿no? antes ahora bueno ahora los muchachos son capaces de resolver problemas más difíciles de RM de física trigonometría ¿no? pero a veces la parte práctica se descuida y no es la idea en todo caso debe ir de la mano pero claro y una persona ya cuando sea profesional me van a enseñar ok ok no hay ningún problema pero bueno repetirle a Juan Jesús y ya desde la época de Odría daban esas clases ya con Velasco se vuelven más digamos que con Velasco ya lo va a generalizar más claro porque en la época de Velasco quien hizo la reforma fue un señor llamado Augusto Salazar Bondi claro Salazar Bondi muy bien alguna otra pregunta por favor del tema de hoy o temas anteriores pregúntenos más vamos vamos chicos vamos 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 a preguntar a preguntar del tema de hoy o temas anteriores ya mientras te animas a preguntar yo pregunto a ver ¿a qué personaje le llamaron escucha bien el demonio de los andes? no te me confunda con brujo de los andes cuidado con confundirse no lo mismo ¿a qué personaje le llamaron el demonio de los andes? ¿quién sabe? escribe escriba ya me escribió Alexander ajá muy bien Alex Jonathan siente felicitaciones también a los amigos José David Puma está bien ya les voy a contar un poquito para aquellos que no recuerdan Francisco de Carvajal era muy amigo con Gonzalo Pizarro el hermano de Francisco y ya tú sabes que Gonzalo Pizarro se rebeló contra la corona eso se conoce en la rebelión de los encomenderos entonces cuando Gonzalo Pizarro se subleva escucha cuando Gonzalo Pizarro se subleva uno de sus colaboradores más cercanos era Francisco de Carvajal a quien le decían el demonio de los andes hay dos versiones una versión es que era muy cruel cuando torturaba a los indígenas y la otra versión es que los españoles se sorprendían que a él casi no le afectaba la altura ni tenía problemas respiratorios muchos españoles en la altura sentían fuerte el soroche o o se enfermaban de los bronquios ¿no? pero dice que al demonio de los andes tú lo veías bien y dice ¿y este? ¿qué pasa? ¿no? ¿qué será? pero bueno ¿por qué? ¿por qué es importante? porque cuando Francisco Carvajal apoyó a Gonzalo Pizarro Gonzalo Pizarro le hace la guerra al primer virrey Blasco Núñez de Vela pues cuando llegó el primer virrey Blasco Núñez de Vela Gonzalo Pizarro le hace la guerra y lo derrota en la batalla de Iñakito o Añakito lo derrota pero lo que ha hecho Gonzalo Pizarro es terrible lo ha matado al virrey no ¿qué has hecho Gonzalo? lo ha matado al virrey y es cuando su amigo Carvajal le dice pues ya de una vez le dice proclámate rey del Perú ¿qué cosa? le dice Gonzalo proclámate rey del Perú le dice ya olvídate ya no le dice Gonzalo todavía no es el momento ahora que hemos matado al virrey vas a ver que el rey va a mandar sus tropas y si el rey se entera que yo me he proclamado rey uy me manda a todo su ejército no no todavía no es el momento Carvajal todavía no es el momento y Carvajal dijo no te das cuenta que esta es una oportunidad única que es virrey y virrey no mande a nadie acá Perú tiene su rey proclámate rey pero quiero aclarar que Gonzalo no aceptó ¿de acuerdo? al final ambos van a morir cuando viene al Perú un señor llamado Pero Lagasca y Lagasca lo derrota a Gonzalo y a Carvajal en la batalla de Jaquijaguana los derrota y fueron ejecutados por supuesto ¿ya? ¿está bien? ¿qué les pareció? vamos chicos pregunten quiero preguntas de ustedes vamos chicos anímense anímense manden preguntas manden preguntas manden manden preguntas de cualquier tema anterior o la clase de hoy vamos vamos pregunte un joven me preguntó la vez pasada en otro salón me preguntó profesor y Raúl Porras usted dice que es historiador ¿no? ¿qué libros importantes escribió? por ejemplo tiene una obra muy bonita llamada Los colonistas del Perú donde Porras hace un análisis de casi todas las crónicas tremendo trabajo ¿no? tremendo trabajo para él hacer ese análisis de las crónicas claro también tiene una obra titulada Historia de los Tratados Limítrofes él también tiene eso hace una reseña de los diversos tratados limítrofes firmados por el Perú así es así que están invitados a conocer también las obras de Raúl Porras o del señor Jorge Basare ¿no? Consistores de la República vamos seguimos seguimos vamos preguntas siga preguntando usted a ver pregunte pregunte a ver ¿qué cultura yo pregunto ¿qué cultura sobresalió por ocupar los territorios del Valle Jequetepeque y la leche? ¿qué cultura ocupó los territorios del Valle Jequetepeque y la leche? ¿de acuerdo? Jequetepeque y la leche es una cultura de intermedio tardío ya intermedio tardío ya una pista más es una cultura de intermedio tardío Valle Jequetepeque y la leche ¿quién sabe? ya alguien me contestó vamos chicos vamos vamos anímense anímense ya pero cuidado que es intermedio tardío si es intermedio tardío Jequetepeque y la leche intermedio tardío los que dicen Chimú permítanme recordarles que al lado de Chimú su vecino estaba Cicán por algo se llama cultura Lambayeque Cicán es verdad que con el tiempo Chimú nos conquista con el tiempo pero ese Valle Jequetepeque y la leche es Lambayeque cultura Cicán ah ya ve chicos hoy ya lo me están preguntando ¿qué pasa Petigríos? pregunte mande sus preguntas todavía pueden preguntar ya del tema anterior pregunte ya mientras tú te animas a preguntar yo voy a seguir preguntando que ya sigo preguntando trate la oportunidad de que preguntes hijo despeja tus dudas ¿quién clasifica las culturas o periodifica las culturas tomando en cuenta el aspecto social y económico? ¿quién clasifica las culturas peruanas tomando en cuenta el aspecto social y económico? a ver ¿quién sabe? ¿quién clasifica las culturas tomando en cuenta el aspecto social y económico? ahí tengo varios muchachos que están respondiendo y simplemente mis citaciones cielo darlin ahí está me alegra mucho que mis amigos digan presente acá estoy profe acá estoy presente muy bien estamos pasando lisa creo ahí está yo el Omar rocío el pilar alejandra estefanía darma fabiola mario y jose david puma juan jesús y señor darlin ha sido contundente lumbreras dice juan jesús ya está bien el señor lumbreras fue muy bien el gran gran arqueólogo lumbreras y seguimos con la pregunta ya que hoy día mis chicos no me preguntan qué pasa con mis tigres pero ya pregunta yo sigo preguntando para los muchachos y dice así durante el intermedio tardío a ver creo que hay una pregunta ¿cuál es? no las preguntas posteriores ya las veremos después pero después si no que no me gusta adelantarme mucho los temas porque si no después ya no hablo de eso si nos ponemos a hablar de los temas que vienen después y después cómo te hablo ya aprovechen a preguntar del tema de hoy día o temas anteriores vamos yo les pregunto algo a ver a ver a ver a ver no se preocupe Estefanía pero le agradezco pero Estefanía pregúntame algo de hoy día o de temas anteriores vamos además que ustedes si preguntan de hoy día también se refuerzan para su práctica que tienen práctica o no tienen práctica pues tengo que reforzarlos pregunten de hoy para programarles está bien está bien a ver yo les pregunto algo ya que ustedes no me están preguntando mucho hoy día ¿para qué se creó el CAIN? a ver ¿para qué se creó el CAIN? Centro Alte Estudios Militares ahí está ya una pregunta de Miguel Ángel a ver que te contesto Miguel Ángel voy a contestar la pregunta que he planteado el CAIN que significa Centro Alte Estudios Militares se crea con el objetivo de capacitar a los oficiales en realidad nacional realidad nacional por ejemplo algo que ya se veía o era evidente es que estaban surgiendo movimientos campesinos movimientos campesinos que querían tierras con lo que ya se designaba una reforma agraria la pregunta es ¿por qué los militares debían ser capacitados en ese tema? porque podía haber un gran movimiento en campesino que generara rebeliones por eso los militares debían ser capacitados para manejar esto de una manera adecuada esa era la idea Miguel Ángel Chiara me dice profesor sobre Luis Banchero ¿cómo así se inició nuestra pesquera? bueno mira la historia comenta que muchos van a empezar con pequeñas flotas ¿no? pequeños barcos competir con la gran industria extranjera bien complicado porque son capitales muy fuertes ¿sí o no? son capitales muy fuertes entonces para que tú compitas con con empresas extranjeras pesqueras difícil ¿no? por eso es que poco a poco Luis Banchero fue adquiriendo algunos barcos y el Perú escucha el Perú se iba vislumbrando ya como potencia pesquera por el puerto de Chimbote pues mis respetos y saludos a la gente de Chimbote hay una industria pesquera ¿no? por eso cuando usted va de repente a Chimbote se sentía un poquito más el olorcito ¿no? claro gracias gracias Miguel y Alex Alex el año de Barbari es cuando en el año 32 hay una sublevisión aprista en Trujillo los apristas se unen en Trujillo y Sánchez Cerro les ultimátum Sánchez Cerro dijo que iban a mandar el ejército y la fuerza aérea así les dijo si ustedes no se entregan o se rinden va a entrar el ejército o sea las fuerzas armadas y Sánchez Cerro cumplió su palabra entró el ejército de las fuerzas armadas y sí terminó en masacre aprista el año 32 sublevisión aprista en Trujillo muy bien se acabó el tiempo ahora es hora de que den su práctica vamos a dar su práctica llegó el momento de la práctica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!